Del bebé... Por edad, Tatiana, yo creo que ya puedes empezar a preparar, ¿eh? Pero aquí hay bastante. ¡Dame claro! Nadie está a mí... O de duda, el ir yendo de... Bueno, cierro, no sé. No es tan fácil. Ahora entendemos lo de las instrucciones. Tirarte de cabeza y te has hecho... Claro, es evidenciar que tienes... Claro, es que tienes de bomba, el tigre está bien. Fatal. A ver, en teoría, lo mejor es parar y hacer respiraciones. No, no, no. Para estudiar. Y en el melotemía chino, bueno, era previsible. Escap... Recupere. Es una buena excusa. Pero María, cuando uno dice, no lo descarto... Porque no contentó al niño. Es que si va a Ucrania, pues ya sabemos quizá lo que puede pasar. Se puede quedar bien con Dios y con el... Bueno, ya, se acabó, ¿no? El apretón de manos de medio minuto. ¿Eso cuánto cuesta? Claro. Más que nada para apuntarlo. Claro, porque es un regalo con... Gran plan, una estrategia secreta. Y no lo vemos. No lo vemos. Decidme. No, yo creo que el tema es que los cirujanos se le van a tirar encima nuevamente. Es decir, el gremio de... Porque claro, se mueven millones y millones de euros, dólares, ya, este señor que ahora... ¿Qué has querido decir? Llora. El cura este que se le... Cara de desesperación ya de Raúl Chetir, pero por favor, que alguien le avise. Ya, algún culo habrá mordido para saber que sabe igual. Muy... Tiene el cartílago. Creo que es más cepillo. Ricardo Castella, la señora Tomarviento o Juan y medio. Juan y medio. Juan y medio. Juan y medio. Chasto en esta... La mujer. Barra. Barra. Barra tres, ¿no? Barra.